Esta noche en las breves, detienen a dos sujetos por roba habitación y liberan a dueño NKTPEC. Detienen a dos sujetos que tiraban varias toneladas de pollo en terreno de Otumba. Comando asalta a bodega de FedEx en Ciudad de México. Buenas noches, les saluda Jazmín del Rosal, iniciando con las noticias más relevantes. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Catepec detuvieron a dos sujetos identificados como Joel Adrián N. y Ophel N. por amagar con un cuchillo y un arma de fuego a un hombre al interior de su domicilio en la colonia San Cristóbal Centro para sustraer diversos objetos del lugar. Personal del centro de mando de la Policía Municipal informó vía radio a los elementos de seguridad sobre el posible robo en tránsito al interior del domicilio. Ubicado en Calle Hidalgo de la citada colonia, al arribar al lugar un vecino de la víctima informó a los uniformados que al interior del domicilio de su vecino estaban dos sujetos desconocidos en actitud sospechosa. Luego de ingresar a la casa, la víctima gritó para solicitar auxilio, pues se encontraba maniatado. Los sospechosos, quienes ya se encontraban a bordo de una camioneta en la que pretendían, fueron interceptados por los policías, quienes al realizar una revisión encontraron un cuchillo y un arma de fuego. En el interior de la camioneta los sujetos llevaban tres modem, una tarjeta controladora y una caja con 11 cajas de discos, que fueron reconocidos por la víctima como su propiedad. Por estos hechos, los detenidos fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se inició una carpeta de investigación por su probable participación en el delito de robo al interior de casa habitación con violencia. En otra noticia, la mañana de este lunes, un grupo de pobladores de la comunidad de San Marcos o Tumba detuvieron a dos sujetos que se encontraban descargando varias toneladas de pollo muerto en un terreno. Los responsables de una camioneta con capacidad de 1.5 toneladas de carga indicaron que los animales pertenecían a la empresa Avicola Avigrupo, por lo que solo sabían que eran pollos que estaban muertos por alguna enfermedad. De igual forma, informaron que comenzaron a tirar pollos desde la tarde del domingo, con dos viajes y dos más durante la mañana de lunes hasta que fueron sorprendidos. Los pobladores señalaron que a la cavidad no le colocaron mallas o rellenos que impida la fuga de elixiviados, solo un tubo PVC como respirador, el cual no era suficiente. Además, aseguraron que pueden contaminar los mantos freáticos de la zona. Finalmente, añadieron que desde hace tres meses se percataron del hecho, por lo que advirtieron a otro conductor, quien dejó de hacerlo. Por estos acontecimientos, el ayuntamiento informó que la Dirección de Protección Civil de Otumba no ha emitido permiso alguno para que el terreno funcione como vertedero, el cual presuntamente es propiedad del exalcalde Felipe Guzmán, quien lo renta a la empresa Avicola. Por estos hechos, las dos personas de identidad reservada y la camioneta fueron retenidos y llevados al centro de la comunidad, a fin de que el representante de la empresa Avicola se presente para dialogar con los residentes. La última de las breves. El pasado 18 de enero, un comando de al menos 20 personas asaltó una bodega de la empresa de paquetería FedEx en la Ciudad de México para posteriormente sustraer cientos de paquetes y una caja fuerte. El comando habría desconectado algunas cámaras del C5 de la Colonia Agrícola Oriental previo al asalto en la bodega de FedEx, de donde sustrajeron cientos de paquetes incluyendo una caja fuerte en cuyo interior se guardaban millones de pesos. De acuerdo con los testimonios que dieron los trabajadores de la bodega de FedEx a las autoridades, en el interior también había un cajero automático, pero el comando no intentó robarlo. Las indagatorias apuntan que algún empleado o ex empleado pudo estar involucrado con los hechos toda vez que la puerta de la bodega no fue forzada, por lo que indican que los presuntos asaltantes contaban con las llaves o bien alguien abrió la puerta sin ofrecer resistencia. Otro aspecto del atraco que ya investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene que ver con la actuación de los elementos de los cuerpos de seguridad auxiliares del Estado de México, contratados por la empresa para vigilar los alrededores de las instalaciones. Algunos reportes señalan que los custodios habían ido a comprar comida justo al momento en que ingresó el comando, mientras que otros afirman que estaban dormidos en una unidad mientras sucedía el asalto. Nos vemos en la próxima emisión con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!